Yo, sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Yo, estoy después de tus pies Y tan solo que te arrepentirás Y ahora, si una bestia que te amaba Ay, arrepentirás Si una bestia que te amaba No sé lo que pensé estaba en lugar Si una bestia que te amaba Y que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba No lo podemos seguir Si una bestia que te amaba Y que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba No lo podemos seguir Yo sé que erró Yo sé que erró Ese error Es cosa de ayer Y que por ti la vida daba